Un total de 32 productores recibieron sus títulos de concesión para usos de aguas nacionales con fines agrícolas y ganaderos en un evento celebrado en el Salón de Actos del Palacio Municipal de Ticimín. En el evento, el alcalde Jorge Vález Traconis aprovechó la presencia del director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, Ignacio Venticuti Priego, para agradecer las facilidades otorgadas para que estos 32 ticimilenios obtengan este documento. Con ello, dijo, ya podrán invertir tranquilamente en sistemas de riego sin el temor a ser multados y además les facilita los trámites que se realicen ante la Comisión Federal de Electricidad, que también forma parte de un proyecto de riego. Vález Traconis dijo que no solo con este apoyo han sido beneficiados en Ticimín, sino que también han recibido a lo largo de la administración recursos para la construcción de 600 baños para las familias de las comisarías. En su oportunidad, Mendicuti Priego señaló que en este tema de la regularización para el uso de agua existe un rezago y que se ha logrado disminuir de un 40 a un 50%, pero es necesario que otros productores cumplan con este trámite. Invitó a los beneficiarios a transmitir el mensaje con quienes sepan que no cuentan con este documento, a acercarse a la Conagua y cumplir con el trámite para obtener su concesión y con ello evitar ser acreedor a alguna sanción. Agregó que existe una excelente coordinación con el municipio y así se obtuvieron estos 32 documentos que pueden lograr más beneficios de otros productores, tanto del ramo ganadero como los agricultores. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.